80 pueblos de la provincia de Huelva y para el mundo, si nos escucháis a través de la aplicación que podéis bajar en Google, en Google Play o en Play Store de manera gratuita y ahí tenéis todo, tenéis la radio, tenéis YouTube, tenéis Facebook, tenéis Twitter, tenéis Tweet y la opción de pinchar y escuchar la radio o ver la radio. Y a través de estos canales de las redes sociales. El taxi, el mundo del taxi en Huelva, la problemática, la situación por la que atraviesan estos profesionales del taxi. Hoy con miembros de Radio Taxi Huelva que nos visitan aquí en la emisora para exponer su problemática, sus quejas, sus denuncias, sus reclamaciones y estamos abiertos para que digan lo que quieran. Punti es el presidente de la asociación. Punti, muy buenas. ¿Qué hay? Buenas, ¿qué tal? Bien. ¿Para qué vamos a quejarnos? ¿O ir descanso o qué? No, hoy trabajamos. ¿Tienes el taxi ahí en la puerta? Está así en la puerta, esperando para cogerlo luego también. Ahora, por cierto, ¿cuánto asociado tenéis en Radio Taxi? Pues, por ahí tenemos 63 asociados. Pues, bien. Te das cuenta que esta asociación empezó con 18, empezó a subir poquito a poco y ya vamos por 62. Muy bien. La verdad que sí. Vamos. Está muy bien. Bueno, Samuel, también taxista desde hace mucho tiempo, ¿no? Samuel, muy buenas. Hola, que bueno. Cuantos años llevas como...? cerca de 20 años entre entre un sitio bueno siendo joven y guapo y lozano pero y propietario desde hace unos 10 aproximadamente y rafael también muchos años acerca de ponte cómoda si ponte hola buenas tardes buenas tardes bueno yo soy el más jovencito de todos llevo solo nueve años 99 años ya me parece una eternidad también de propietario 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 sí sí y bueno echando día a día horas y horas y horas como es necesario hacerlo aquí en este sector cuántas horas aproximadamente estáis cada uno de vosotros yo normalmente entre 11 12 depende los días oye los servicios o como lo como lo estructura el servicio nocturno porque siempre hay taxi en la madrugada eso lo hacéis por turno por relevo como el que se va a poder con esta mejor porque trabaja de noche para que trabaja de noche y él no soy soy batman te gusta la noche bueno me gusta la noche medio obligado me obliga también yo tengo una persona que trabaja de día que de hecho es el mismo que bien sí sí compartimos los gastos la casa la fronca y todo lo que sea todo lo que sea parecido es peligroso a las noches hemos tenido bueno a veces sí sí no se puede trabajar de noche sin tener incidentes le puede preguntar a cualquiera que trabaja de noche en cualquier sitio que no se puede trabajar de noche sin tener incidentes lo que pasa es que gracias a dios no ha sido evidentemente sigo vivo no ha sido ningún incidente grave pero como nos coordinamos pues yo por ejemplo rijo el grupo de la noche y me encargo de que siempre las 24 horas del día siga habiendo compañeros trabajando y dispuestos a realizar el servicio que sea necesario claro que sí oye como lleváis la subida sea brutal del gas hoy del gas como lo vais sobrellevando pues mal mal como como supongo como ganar cada hijo de vecinos y si tú estabas pagando x por una cosa y la pagas x más 20 céntimos pues son 20 céntimos que te faltan para para todos los demás que tengas que hacer como yo que sé tomarte una cerveza si antes te tomaba 10 ahora te tomas tres eso también repercute en los bares y sigue sigue rotando la cadena y sigue rotando la cadena hasta que te quedas sin poder pagar la hipoteca pero vamos gracias a dios pero que eso todavía tarde mucho tiempo bueno que pregunto no sé desde el desconocimiento la peatonalización de prácticamente todos los centros está afectando al sector está afectando la peatonalización está afectando las obras que tenemos que creo que son cinco obras si no me lo contaba son dos tres cuatro cinco obras que tenemos ahora es mito en pleno centro y fuera del centro es el taxi radio taxi en este caso voy a hablar por un por mi asociación está muy 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 enfadado muy mosqueado con el ayuntamiento con el concejal luis albillo en este caso también no está haciendo nada por el taxi evidentemente se está despreocupando del sector completamente no mira digamos en una obra en un corte que haya no mira si hay haya otra alternativa para el taxi hay que decirle cuando cuando hay que tiene que poner en un cartel el sexto taxi porque evidentemente no lo no lo hace y decisiones que bueno que toma la decisión la hace y luego se lo comunica el taxi no así no se trabaja es al contrario es al contrario está así el profesional el taxista evidente aquí yo siempre digo mi recuerdo siempre a un concejal que había que para mí ha sido el consejal el mejor concejal que ha habido aquí de en este caso el para el tema este que así es josé luís barragán el que más conoce el tráfico de huelva con diferencia no no pero si que además además era era el tío más listo del mundo o sea el último esto cuando hubo la cada obra de la calle puerto quitaron los guinaos que es una obra bastante importante de las que ha habido en huelva el no llamó el llamó el está así pero no llamó al taxi llamó al taxi se comunicó con entusa también que podemos hacer que hacemos esto va a ser para equis meses o sea mira había allí había poco que hacer solamente bueno espera que terminara las obras lo más rápido posible pero es seguro en salud porque porque él pregunta a los profesionales que estamos en la calle y bueno y si ya no se puede hacer otra cosa es seguro en salud y la verdad es que siempre cualquier cosa que había no llamaba aquí no aquí lo están haciendo al contrario yo te puedo nombrar que en los últimos años nos han recortado paradas nos han eliminado paradas sin decirnos lo por ejemplo cuando el palacio de justicia había una parada nos la quitaron nos encontramos de la noche a la mañana quitada el huerto paco no lo han sin la han recortado si no la encontramos recortada de la noche a la mañana nos comunican oye mira ahí hay trabajo utilizáis mucho la parada en todas las paradas habrá horas que lo utilicemos y ahora que no lo utilicemos evidentemente la parada de pio 12 también y lo han recortado nos han quitado dos o tres coches la plaza justo en la plaza justo cuando se hizo la digamos la regulación de la plaza se cambiaron el sentido de la de la parada es un perjuicio no para nosotros sino un perjuicio para el ciudadano porque está ahí se sale a recoger a calles de la isla chica como si era el nicolás horta con esto tenemos que dar a huerto de la huerta a la plaza justo allí un ciudadano un usuario del taxi que coge el taxi dice a los juan ramón jiménez ya la vuelta a la plaza al ruedo quedársela sí porque evidentemente habla con nosotros mira os parece bien la parada en otro lado lo hablamos un poco de comunicación que no existe no existe la digamos la que es que debería ser así es de sentido común por favor aquí pasa un problema también que los vecinos han venido aquí a reclamar aquí en el conquero avenida mal un sido cuando han cortado la vía de acceso solamente ahora en un sentido que los vecinos tienen un cabineo tremendo porque lleva la vuelta que hay que dar hombre está es que esta obra yo creo que del conquero es la obra más sin sentido que se ha hecho en los últimos 50 años aquí en huelva o sea que están cortando una arteria y que no había otros proyectos que no sea de quitar el doble sentido además es más se están cargando al centro o sea sí 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 o sí porque además nosotros estamos en la calle montamos a los pasaderos y mejor que mejor que el taxista no que lo monta y nos dicen aquí hay casos como te puedo contar uno de cogerlo aquí en la calle bien chiquita decirme que va al centro a la calle concesión bueno le dejaré en el bar la estrella que es el más cercano vale y le digo señora por donde cojo porque hay verdad que estar con que lo cortado no llevarme lo lea sí claro para la avenida de escándalo la avenida de escándalo o sea porque evidentemente están dejando aislado un barrio o dos barrios en este caso la orden santa marta todos los tonos de aquí están dejando aislados y y bueno y es perjudical para el usuario del taxi para el taxista y para todos los vecinos que os comentan los usuarios aunque es lo que suelen comentar en que no están de acuerdo con la pelea tonalización rafael pues automáticamente se dirigen siempre hacia el ayuntamiento algunos echan la culpa nosotros oye pero porque nos reivindicáis que podéis pasar por aquí o por allí nosotros siempre reivindicamos lo nuestro pero en este en estos momentos como lo estamos haciendo pero cara al público no lo podemos hacer entonces lo que nosotros le pedimos a este cliente también que en vez de llamarnos la atención a nosotros diríganse al ayuntamiento porque si nosotros tenemos que hacer este rodeo que tenemos que hacer no es por nuestra culpa es por la culpa digamos digamos de este modo del ayuntamiento no se nos presta atención cuando le pedimos como está diciendo aquí el compañero le pedimos cuatro cosas y nos ignora entonces el cliente se ve afectado en cierto modo por todos estos cortes y está digamos enfadado digamos y no con el ayuntamiento solo sino se enfada con nosotros sin motivo claro cuando empezáis a rodear para claro esto es que pasa que esto sigue efectivamente entonces el motivo del enfado digamos del del ciudadano y es que se lo decimos mucho oiga nosotros no el ayuntamiento el corte también de la calle palo a mí no me ha gustado particularmente tampoco es una arteria en absoluto en absoluto una arteria y estamos esperando a ver que no que nos dice y ahí podemos no podemos circular de qué modo podemos circular qué sentido podemos circular no sabemos nada no tiene información todo cuando ya se acabe podéis entrar de momento de momento no han dicho nada no 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 mira si no mira ahora el minuto tenemos tenemos las obras de la calle ángel muriel que la que está al lado de la renta antigua que supuestamente supuestamente está en su finalización llevan dos días que nos tienen el loco ya tenemos la de la placeta la personalización tenemos la de la plaza de la merced ahora que están en los primeros días y eso es una locura por la mañana ayer pase yo a la una el caos que había ahí donde digo cuando llegue el verano cuando llegue el verano es que ahí esta mañana han estado bueno que esto hay que decirlo veo bien lo que han estado haciendo mañana quitar los aparcamientos del paseo de independencia y desde mi independencia digamos hasta la plaza de oro van a llegar con dos carriles entonces bueno han quitado el parlamento pero se pueden hacer más cosas se pueden otras cosas pero como no se hacen porque no consultan a los que estamos en la calle no consultan a los profesionales entonces no se puede hacer se puede hacer más cosas para aliviar digamos ese atasco y ese tráfico por la zona de merced y que estas obras transcurran con normalidad tenemos la calle pablo como irán dicho tenemos la del conquero o sea que tenemos unas obras bastante curiosas luego es muy gracioso porque se reúne la mesa de tráfico en el ayuntamiento para cuando hay una penalización cortes de obras importantes y el ambiente no invitan al taxi pero si está en tus a oye si está en tus a un servicio público el taxi también un servicio público es raro me sorprende en lo que me dices no no nos invitan o sea que nosotros nos enteramos de los cortes de las obras de la iniciación de la financiación por la prensa joder por la primera mente vosotros salí una mañana otra vez pero si por aquí no se puede pasar a partir del día 15 la calle palo va a quedar cortada no 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 pero esto está pasando desde hace ya tres años tres años y medio está pasando que tenemos que estar encima del consejero es más mira yo aquí lo tengo el día 3 de marzo del 21 al alcalde lo metí en registro pedir la dimisión del consejero entonces en lo que al taxi se refiere porque no trabaja para él yo quiero alguien que trabaje para el taxi en el ayuntamiento alguien que se le puede que nos pueda atender y que y que haga las cosas en beneficio del taxi vale siempre dentro de lo posible evidentemente y el vídeo bueno la verdad que esto lo metió en registro eso no ha ido ya no no nada para nada además después de eso pues mira le está metido en registro el 3 de marzo del 21 pues 3 de marzo pues hace ya casi un mes y medio y medio es más es que solamente para poner por ejemplo la parada en la plaza del punto la plaza del punto cuando empezaron a petonalizar la nos pusieron en la parada provisional en y nos la pusieron en escultora en mis guinni o sea allí mirando a la red infantil bueno allí no iba a quedar en una parada yo no va ni cristo evidentemente una parada que sea visible bueno pues para que no pusieran una parada provisional en el hotel familia conde tuvimos que acudir al alcalde o sea las tres últimas reuniones ha sido peticiones de reuniones al alcalde cuando esto lo tiene de solucionar el concejal del ramo con el concejal pero no sabe si no sabe si no quiere porque ni está ni se le espera es muy lamentable entonces qué pasa ahora es más mira en la plaza en la parada del punto una vez que se ha petonalizado todo y ya la calle san salvador está petonalizada ya podemos seguir en esta parada el día 2 de diciembre vía whatsapp le mandé un whatsapp al concejal diciendo que hombre por las fechas que viene de navidades que lo justo sería es que ya estuviéramos la parada en su sitio en que es en la calle padre marchena que siempre está llena de camiones descargando o sea que llega el tránsito contestación hablo con movilidad y os digo nada ni ha contestado siquiera estando del día 2 de diciembre hemos pasado las navidades en unas navidades con lo que mueve eso en el centro con una sola parada que es la de la plaza de la moja y de difícil acceso porque por la gran vía no podíamos circular es que complicado lo de la plaza de la moja entrar y salir a la vuelta es que entramos en dirección prohibida por méndez núñez y damos la vuelta allí donde podemos bien podemos para ya no sólo por nuestro trabajo sino para atender al ciudadano es que sólo había esa parada en el centro esa la del hotel senator digamos ahí en pablo rada y está para de contar totalmente entiendo el cabreo que tienen los empresarios y los comerciantes el centro de vuelva habéis pensado algún momento en la movilización o la paralización o en manifestación o no se contempla de momento eso vamos a ver de momento no se contempla queremos llegar a un acuerdo como es normal antes de iniciar una especie de guerra y poner un montón de coches aparcado la gran vía y movilizaciones y fastidiarle la vida a la gente común que coge el coche para ir a su trabajo y se encuentra de repente en una manifestación de taxistas pues hay que intentar llegar a un acuerdo con 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 la gente del ayuntamiento pero claro evidentemente nos lo ponemos difícil porque a ver son cosas que yo creo que son de sentido común como lo que ha dicho el compañero de la parada del punto la parada del punto aunque ya no estemos navidad de ni semana santa sigue dando coletazo allí tú llegas un fin de semana y la gente no sabe dónde ponerse y yo salgo a la calle a trabajar no ha discutido con la gente entonces hay gente aquí hay gente allí yo llevo más tiempo yo llevo tanto no el que está primero soy yo hay peleas entre la gente que muchas veces llega se están dando hostias por un taxi entiendo entonces qué haces tú en esa situación es que tengo muchos compañeros que por la noche cuando está toda la parada del punto lleno de gente no van a recoger no van a recoger por el tema de que si yo soy antes que si tú eres después que se peleen dos que se caigan encima del coche que uno se enfade y le tire una piedra como nos ha pasado que uno venga gritando te ha chillido te voy a matar como nos ha pasado que y eso se resuelve con un puñetero cartel que no es una cosa que tú digas hostia qué cosa más complicada solucionar no no pones un cartel que pone parada de taxi y la gente como hacía anteriormente cuando había ese cartel de parada de taxi hace su fila y no hay problema a veces había algún problema pero lo lógico es que no haya problema porque usted está a la vera del cartel usted está el primero y usted está al final de la parada usted está el último ahora llegas allí te encuentras gente por un lado gente por otra gente peleándose que no sabe cuál es el inicio de la cola efectivamente porque como no hay cartel nadie sabe dónde está la parada entonces hay gente que se coloca donde la virgen de rocío gente que se coloca donde la casa colón gente que se coloca en el semáforo y gente que se coloca donde la parada antigua si usted lleva media hora en la casa colón y hay una persona que lleva diez minutos en la parte en donde está la virgen de rocío vale el de la virgen de rocío va a decir que la parada es allí y usted va a decir que usted lleva media hora en la casa colón a quien recojo yo porque yo no sé cuánto lleva usted claro ni sé cuánto lleva que ni sé cuánto llevar del frente entonces se supone que yo debería de recoger al que ha llegado primero pero claro yo no sé que ha llegado primero porque no hay una parada y eso lo que es es muy problemático cuando hay mucha gente y y mucha gente además que ha bebido le estoy comentando que esos problemas pasan sobre todo los fines de semana cuando la gente se la de fiesta se ha tomado dos copitas y ahora que no me va a decir la con el taxi porque lo que me hacía falta ya y el otro y el de la moto y entiende usted y es un problema muy fácil de solventar que es con una parada vale luego el problema de las patronizaciones como estábamos hablando anteriormente repercute mucho en el taxi pero también repercute en los tiempos del taxi yo ahora mismo por ejemplo desde pablo rada usted pide un taxi en el hotel tarteso y yo estoy en pablo rada antes en tres minutos estaba tenía usted su taxi en la puerta vale ahora yo tarde una media de diez minutos desde pablo rada hasta el hotel tarteso porque tengo que dar una vuelta por el iberco bajo el hasta la vuelta de brutal así sí cuál es la problemática la problemática es la siguiente yo a un servicio que voy a tardar tres minutos en llegar vale voy porque en tres minutos estoy allí si yo voy a tardar diez o doce minutos en llegar a ese sitio yo ya no sé si va a pasar por allí algún compañero y la persona se va a montar con el compañero por lo tanto a lo mejor decido no ir a por ese servicio si yo decido no ir por ese servicio y por casualidad por allí no pasa nadie usted se puede pegar en el hotel tarteso media hora perfectamente hasta que pasa un taxi porque yo no puedo acceder fácilmente a ese sitio y tanto ese sitio como todos los demás antes desde la orden a pablo rada tardaba tres minutos cuatro minutos además que no había semáforo ahora desde la orden a pablo rada cuánto tarda por el amor de dios si ese te comento todos los semáforos calle cuerva y te van poniendo uno detrás de otro por si no te has comido alguno y este un año me parece que hace un daño la peatronización de la calle palo ha hecho un daño brutal si ha hecho mucho daño por este tema yo sea una arteria principal que podíamos coger a un ritmo más o menos bueno porque no tenía semáforo y más o menos 25 30 por hora podías ir fácil y te comías la calle palo en cuántos tres minutos dos minutos de pablo rada y al tarteso nada prácticamente claro calle palo baja y como dicen ha quedado muy bonita pero bonita pero pero se empeña en ello hablan mucho de plan de movilidad sostenible sostenibilidad sostenibilidad pero es que dentro de la sostenibilidad se han olvidado algo que es el plan de movilidad accesible para que para que un plan de movilidad sea sostenible tiene que ser accesible porque la accesibilidad no solamente es para el que va en la silla de ruedas el parque va con una muleta no la sensibilidad también el que viene de compra la sensibilidad el que va con el carro de niños chicos la sensibilidad somos somos todos accesibles somos todos entonces se han olvidado de la sensibilidad nos está pasando en calles como por ejemplo llega una calle que pone excepto cortada excepto garaje y residentes bueno y el servicio público el taxi el taxi ya ven y lleva residentes a su casa porque viven inválidos y personas que vienen con la compra claro y si no está puesto el cartelito de ese total si si entra el taxi lo pueden sancionar tranquilamente como ha pasado no ha pasado en calle básquet lópez donde está el gran teatro resulta que hemos entendido desde que hicieron las patronalizaciones creo que fue en 18 20 años lleva ya las patronalizaciones con rodrigo 18 años creo que lleva hemos entrado en básquet lópez hasta el bbva hasta arriba del todo pues nos encontramos una placa bueno se lo encontramos no se encontramos le encontró el compañero la multa una placa en el gran tanto que pone acceso restringido es esto grave porque ha pasado algo en estos 18 años hemos atropellado a alguien ha habido un accidente porque ahora y si me lo cambias porque no me avisa no entró el compañero después de 18 años y se encontró con la multa bueno avisa por lo menos porque ahí entramos somos nosotros o sea y nosotros los garajes si tú permiten los garajes avisa nosotros que somos los que quedamos o sea que es un poquito de falta de respeto yo creo que haya al taxi al taxista y al nuestro trabajo que lo que hacemos es un trabajo como en pandemia se demostró tiene muy importante para el ciudadano y muy importante sobre todo para estas personas mayores que son en 70% todavía nuestra clientela bueno vamos a hacer un pequeño alto para colocar unos consejitos publicitarios y nada en un minuto estamos de vuelta se ha recibido un servicio con recogida en estadio nuevo colombino taxi huelva solo una llamada y estamos en el lugar de recogida y no bajamos el taxímetro hasta llegar al punto de recogida taxi huelva es patrocinador oficial de las retransmisiones de los partidos del recre taxi huelva teléfono 959 24 22 22 taxi huelva los publicitarios el mundo del taxi la problemática hoy con los compañeros de radio taxi huelva aquí el 259 24 22 22 24 horas de servicio 24 horas muy amable la chica que pilla el teléfono por cierto bueno qué peticiones todo lo que hemos hablado pero ahora qué es lo que pedís al ayuntamiento de huelva al alcalde de huelva no sé si ha cumplido con todo o no ha cumplido con nada o ha cumplido en parte con las peticiones primero lo que pedimos es que bueno lo que pedimos es que primero que cumpla la promesa que hizo al taxi en una reunión que tuvimos después de la pandemia el para digamos incentivar al taxi a los ciudadanos pues era digamos una como decirte un anuncio en la televisión municipal del taxi para que la gente que eso se cumplió se hizo muy bien y luego lo que le solicitamos era carteles en las paradas de taxi donde viniera reflejado las tarifas para que el ciudadano esté informado de lo que le puede costar taxi con su carrera mínima su carrera por kilómetro como bien especificado en la ordenanza y con el número de teléfono de las de las asociaciones existentes en para que estén informados eso es una pecatina y no está después de la pandemia los años que lleva ya pues son cuatro años cuatro años que no se ha cumplido esa promesa si estoy viendo muchos carteles luminosos en las paradas autobuses que tiene que costar un dinero también la pegatina la pegatina vale más barata eso vale un dinero y los carteles en los puestos de costar bueno pues digamos otra falta un poquito más de respeto al sector del taxi que evidentemente no entendemos por qué eso no se ha hecho no luego también le hacemos una petición pero esta petición ya no es digamos para este alcalde o para este ayuntamiento sino para todos los ayuntamientos el que venga y detrás porque esto es algo que debería haber estado hace mucho tiempo que desde que se fue un señor que aquí que se jubiló no ha habido que ha sido una persona que trabajara para el taxi una persona que se dedicara a la ordenanza mira nosotros desde el 2000 antes del 2012 lo que se llevaba era el reglamento nacional del taxi de ahí pasó al primer reglamento andaluz del taxi que fue en 2012 que pasa que el reglamento andaluz del taxi había que adaptarla a las ordenanzas municipales vale cosa que nunca se hizo hablando 2012 estaba el anterior equipo de gobierno también o sea que no esto no es un ataque al ayuntamiento ahora porque no no es que yo defiendo el taxi esté quien esté o sea que que se ha vuelto a sacar otro reglamento del taxi en en febrero del año 2022 2021 febrero del 21 teníamos que adaptarla a la ordenanza y tampoco se ha adaptado o sea llevamos sin adaptar la ordenanza al reglamento del taxi ya desde el 2012 al 2023 11 años y el adaptar la ordenanza no es escoger una ordenanza de otra capital y hacer un copipeca no adaptar la ordenanza es adaptarla al reglamento andaluz y ponerle a huelva lo que necesita huelva porque cada capital necesita cosas diferentes diferentes cosas diferentes entonces alguien que trabaje alguien que trabaje para que hagamos digamos el área metropolitana no luego el área conjunta de prestación de servicios que hace años que se le pidió se le ha pedido también a este alcalde se le ha pedido a este concejal se le pidió al antiguo concejal enrique gaviño también porque veamos que algo algo positivo es para unirnos junto con aljaraque bellavista la dehesa la monasilla corrales que allí hay tres taxis o dos taxis no sé cuánto puede haber allí ahora y entonces no cuadra hay que ser digamos una una área metropolitana en condiciones y alguien que trabaje para eso también alguien que trabaje para digamos ponernos al orden no que salga una normativa nueva al orden alguien que en que digamos que se al taxi cosa que no hay no tenemos es más y no ha respondido a eso tampoco no 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 ha respondido no ha respondido porque es decir que no tenemos a nadie que en realidad que trabaje para el taxi que una una base una base digamos de para para las subvenciones para una ayuda ayudas para los coches de personas de movilidad reducida para los pmr hace ya dos años y medio que se deberían haber sacado y nos han sacado las subvenciones hace cuestión de dos años cosas sin él aquí había dos taxis y tres taxis de coche adaptado era un problema que teníamos ahora ya lo hemos sobrepasado si a ver que tiene que estar un 5 por ciento digamos de la flota para pmr ya creo que hay un 6 por ciento 5 y medio 6 por ciento ya como se ha llegado a ese digamos ya cubriendo ese porcentaje de coche adaptado pues como bien saben todo el mundo el hay unos presupuestos de 300 mil euros al año que destinado al taxi para retirada licencia porque tiene que retirar licencia para digamos adaptando también a ese reglamento andaluz que te dice que tiene que haber 1,45 taxi por cada mil habitantes entonces tiene que retirar licencia como como se retira 300 mil euros seis licencias a 50 mil euros por licencia a los coches que se quieran retirarlo o se vayan jubilando los compañeros bueno el taxi hace un esfuerzo el taxi hace el esfuerzo que en vez de seis licencias se retiren 5 y 50 mil euros damos para diez mil euros a cada coche de pmr como ayuda digamos para adaptar el coche vale un dineral entonces desde hace dos años ya dos años dos años y medio que se puso un plan en ese plan se han retirado cinco licencias han faltado estos 50 mil euros pero no han sacado ni las bases o sea no se ha dado ni una ayuda del primer pero para esos 300 mil euros que tenía distancia si faltan 100 mil ya de dos años del año anterior y qué pasa con ese dinero que no ha llegado que no bueno ese dinero siempre no han dicho nosotros lo que no entiendo no me gusta hablarlo pero siempre no han sido que si a fin de año no se ha gastado en el presupuesto dinero que se utiliza para otra cosa está claro pues habrá utilizar otra cosa a lo mejor está para realizar por favor pues sí que con el equipo con él no sé cómo hay ahora hay elecciones os han llamado algún representante candidato de otros para hablar con vosotros y bueno si yo soy alcalde o alcaldesa prometo que si no nos llamamos de reuniones tenemos reuniones también es prevista a ver vista de adelante y bueno hemos hablado con un buen serlao hoy sea persona bueno tengo previsto hablar con mónica si está previsto de hablar con pilar mirando también le vaya a poner todo eso que tú me estás diciendo de aquí sí sí evidentemente todas las carencias está y que no puede ser próximo alcalde o alcaldesa cumple con todas esas reivindicaciones y además estamos estamos pensando hablar también que es una persona muy cercana al al taxi que como que es willy y joaquín de la torre de por huelva también es también le interesa mucho bastante el taxi está muy preocupado por el taxi la verdad que hay gente bastante se ha vuelo rafael vosotros pedís que os autoricen a entrar por las calles peatonalizadas o una gran mayoría eso es una petición imagino que es una de las peticiones que estamos reivindicando duramente porque es que como te comenté antes no es por nosotros mismos sino ya por el propio cliente que te voy a poner un ejemplo nos pide un coche desde la plaza niña y estamos en la puerta del hotel el tartezo y no podemos acceder tenemos 50 metros y no podemos acceder porque está restringido el tráfico para nosotros y para todo el mundo hay una placa de dirección prohibida vale oye por allí ese total que no cuesta tan nada eso es un ejemplo como tanto y tanto y tantos que tenemos entonces es una de las reivindicaciones esas que nos den circular por calles peatonales ya existentes no de las que vayan a hacer ni están haciendo no ya de las existentes poder atravesar calles que no nos dejan pasar tramos de calle hacer sentidos de giro donde pueden hacer otros vehículos llámese policías que no nos moleste que no molestamos en hacer un cambio de sentido que se nos respete un poquito también que llevamos un módulo arriba que significa servicio público y por méndez nuñez para placeta eso cómo va a quedar bueno ahí estamos todavía a la espera como han dicho los compañeros vamos a ver está quedando muy bonito eso no se sabe eso está quedando bonito en la calle palos sí que es verdad que que parece que está dispuesta para que pase algún tipo de vehículo porque sí que es verdad que tiene como como el acerado cambiado no bueno como está la gran vía si tiene un acerado que es por lo que estamos pasando nosotros y aceras a la izquierda y a la derecha y calle palos parece una cosa parecida sin embargo la placeta eso no tiene pinta no tiene efectivamente parece que van a hacer ahí conciertos no tiene pinta y y sinceramente es una cosa preocupante es una cosa preocupante preocupante por el hecho en sí como han dicho los compañeros si no puede llevar a nadie allí y la gente necesita llegar allí como lo hace nosotros podemos poner una hélice al vehículo y trasladar a la gente hasta la parada de de damas o hacia la parada de las mojas que vea si usted si no no la quieren quitar en un futuro porque empiezas a quitar parada y ya no para pues es muy complicado es muy complicado imagínese usted que usted pues tiene dos hijos pequeños y lleve usted un carro doble una cosa que es bastante más habitual de lo que parece vale y y mire usted es que lo tengo que dejar en la parada de damas que vivo en mente el núñez es que es la parada más cercana ahora sácate los carros sácate la bolsa de la compra sácate los dos niños y vete andando lloviendo a 500 metros porque el taxi no puede acceder quien dice una persona así dice por una persona con algún tipo de minusvalía estos políticos una persona mayor vamos a ver yo creo que en resumen en resumen lo único que nosotros pedimos es que se nos facilite el trabajo ya está simplemente eso nos dejen trabajar bien y poder acceder a los sitios donde tenemos que acceder porque es que la gente nos los reclama yo no yo no entro una calle peatonal porque a mí me guste a ver si usted me entiende yo no yo no digo viento la calle rápida porque me apetece comprar un don y ahí hay un kiosco no yo entro la calle rápida porque llevo a una persona que necesita entrar en la calle una persona que es de la población de huerva que también vota y que también tiene derechos comunuenses de poder llegar a su casa en un transporte público y que no cuesta hombre de un taxi a 10 por hora por una calle de esa que son 50 metros que el año puede hacer que nadie va a querer atropellar a un peatón de nadie que no hay tipos de horarios a ver si usted me entiende yo entiendo que en navidades pues está la gran vía absolutamente llena de gente y yo no puedo pasar porque porque es peligroso para los peatones el horario en función de la fecha pero si son las cuatro de la mañana y la gran vía sigue corta vale pues una cosa que no tiene sentido si son las cuatro de la mañana y yo no puedo acceder como dice mi compañero desde el hotel tarteso a la izquierda vaya a la plaza niña son cosas que no tienen sentido porque ya en la calle concepción no hay nadie quién va a ver a las cuatro de la mañana y yo no había pasado 200 por hora lo primero te da tiempo acelerar y lo segundo que lógicamente temes con la vida de la gente sabes que estás pasando por una peatona yo le preguntaría al alcalde y al ayuntamiento nosotros llevamos 20 años pasando por la gran vía y la gran vía a peatonalizar pues dice 20 dice 17 de acuerdo yo le preguntaría si ha visto algún no ha visto ningún tipo de accidente con ningún peatón llevamos 20 años pasando o sea sabemos pasar por una calle peatonal aquí viene ahora cortarnos el pescuezo como nos están cortando y cortando los accesos es como si yo vengo aquí a la radio usted tiene seis micrófonos y digo no se va a viajar usted con tres si vienen cinco que peguen la boquita vale o que uno hable desde la puerta y que grite que me entiende usted lo que después igual nos sentimos nosotros nosotros teníamos muchas arterias muchas vías por donde pasar y podríamos dejar la gente más o menos en su cerca en su sitio y ahora resulta que nos cortan arterias principales como esta de mano siuró como desde dama como se llama la calle ángel muriel como ángel muriel no lo han cortado la merced está para darse un tiro en la cabeza de la merced cuando llegue el verano acordaros cuando llegue el verano si está ocurriendo ya te digo hace dos días que pasé yo por ahí de los naranjos se encuentra la desesperante exactamente no puede ser todo todo esto perdona si no te voy a preguntar si lo de la pendida eso va a ser definitivo de una sola vía tiene pinta están poniendo una cera está poniendo una cera por eso porque yo había escuchado a pirar miranda que si ella ganará alcaldía que eso va a volver en doble sentido pero lo que tú dices yo veo hay una cera que no va a caber no tiene razón de ser lo que están haciendo eso yo no comprendí nunca así está los vecinos y con razón hay que ver la vuelta y quedar también vamos a hablar de servicios públicos y de servicios de emergencia también ocurre algo como ocurre todos los veranos un incendio un algo yo estos bomberos estos servicios de urgencias no sé cómo lo van a hacer esta criatura ni yo ni el personal de ahí de parque moré porque claro por dónde sale una ratonera ha convertido totalmente con dejar un solo sentido de circulación es más un carril bicicleta que están haciendo ahí arriba doble carril bicicleta me cuando al final la bicicleta siempre se la encuentra en la carretera no sé cómo lo hacen pero que no tiene ni principio en en manuel siro digamos la tuta pedro gomé ni ni final digamos aquí en la zona de la cinta o sea que carril bicicleta que solo para zona que en su futuro la hagan vale no tiene ningún sentido pero bueno pues esperemos que haya cambios en la en el tráfico y ella venga barragán que es el que lo soluciona todo el político el que gane barragán ven por aquí asesor a ver cómo se puede reordenar el tráfico vuelva el soluciona en 0,2 yo tiene un detalle estuve hace un mes ahora en córdoba en la vital estuvo en un congreso allí precisamente del taxi y la zona de tu peda allí cerca de la mezquita y el taxi llega hasta la puerta de la mezquita o sea no debe ser que la puerta el taxi me decía los compañeros allí de córdoba decir mira nosotros entramos en todas las zonas peatonales y semi peatonales entramos el taxi entra en todo hay en sitios en zonas donde horariamente estamos restringidos por eventos que se hagan además si tenemos muy claro que la prioridad es el peatón vale lo entiendo por qué porque el peatón es el más inmune no pero entramos en todos lados eso es una ciudad como córdoba donde en la zona centro está personalizada completamente o sea que no es vuelva que tiene cuatro calles digamos seis calles no y nosotros entendemos también eso que cuando entramos por gran vía que la prioridad es el peatón que no ha pasado nada como veis yo bien el compañero samuel que no ha pasado nada en 18 años que lleva la personalización y cuál es el problema que sí que es verdad que entendemos que llega un evento que llega unas horas de verano que llega y a lo mejor pues tienen que restringir un lado otro pero que no nos corten digamos en los accesos no a las casas de personas esos bares esos restaurantes que están en el centro necesitan que le llevemos a tener porque nosotros vivimos de ellos y ellos viven de nosotros también o sea que eso hace falta bueno alguna cosita más que queráis añadir a ver si os llaman a partir del programa de hoy que seguramente que sí que os van a llamar para reunir con vosotros la que es elecciones que le interesa pero las promesas que se cumplan porque de nada vale decir efectivamente como todo dicho hay tantas promesas que no han cumplido si de nada va a la hora que os reúna y no oye que vamos a solucionar esto que la calle palos vas a poder pasar por la calle palos claro pero no sean promesas que no sean promesas solamente firmadito para que en un momento yo alcalde de vuelvo alcaldesa de huelva me comprometo a que autorizó a los taxistas entrar por méndez núñez yo tan sencillo me comprometo a que por la calle palos taxistas puedan tener acceso firmadito yo creo que actualmente no saben no no tienen idea no tienen conocimiento del daño que le están haciendo al taxi como servicio público y digamos a luz y al usuario no ciudadano y usuario del mismo taxi porque el taxi ha subido en la tarifa urbana este último año pero ha subido 20 céntimos ha subido una va como se ha puesto la vida no ha subido nada en por no hacer daño sin embargo se están subiendo a las carreras una barbaridad por la vuelta que tenemos que dar carreras de 800 metros se convierten en dos kilómetros por la vuelta que tenemos que dar lo entiendo el ciudadano por el mismo ciudadano aunque entendiéndolo evidentemente son millonarios evidentemente pues de hecho que nuestra nuestra clientela el 70 por ciento son las personas de 70 años que tiene su pensión evidentemente si un taxi que le costaba antes 4 30 y si le cuesta ahora 7 y mañana otros 7 evidentemente tendrán que recortar de alguna manera o no cojo el taxi o me llama mi hijo me lleva mi hijo me lleva mi cuñado me lleno me y eso un error un error del ayuntamiento evidentemente pues por no entrar no dar no entrar en la mesa de tráfico y tendríamos nosotros exponer nuestra hablando que empieza por ella hablando y antes de hacer cualquier obra en la ciudad hay que consultar primero con los vecinos y con los taxistas los profesionales que circulan todos los días en la ciudad oye que os parece que hagamos esto qué perjuicio puede traer qué beneficio o si es que no cuesta nada es el sentido común que estando nosotros la calle sabemos darle solución a muchos problemas por ejemplo en la calle que ha dicho ángel muriel ángel muriel que está el ferroviario que se montan allí también desde que cortaron aquella calle muy buena tú llegas a la rotonda tiras a la izquierda ángel muriel y vas a ver italia ahora te aportan de acuerdo pero antes vale hay un cruce ese cruce nosotros si nos hubiesen dado permiso vale o si nos hubiesen informado y nosotros podríamos haber hablado con ellos vale hubiésemos pedido que en ese cruce anterior en el cruce de villa de madrid con castilla paseo de la ría con la avenida de la ría vale se puede configurar semáforo de tal manera que nosotros podamos ir a la izquierda y entrar la calle castilla vale entonces eso repercute un beneficio para para el ciudadano vale que es no tener que dar una vuelta impresionante que es una vuelta que vale cuatro euros es que solamente esa vuelta ya le cuesta cuatro euros a cada vez cada ciudadano que es con un taxi por ejemplo en dama por ponerse un ejemplo antes yo iba de dama a la meda sunday de acuerdo iba de dama a la meda sunday salía de dama cogía ángel muriel entraban a la avenida italia y estaban a la meda sunday de acuerdo ahora tengo dos rutas una un que se podía haber solucionado como ya le digo pudiendo girar ahí a la izquierda si yo pudiera girar a ella a la izquierda era lo mismo giro a la izquierda en calle castilla y aparezco en avenida italia ahora tengo dos rutas dar la vuelta en la rotonda volver hacia atrás volver a comerme el semáforo meterme a la derecha calle castilla y ya enlazar con avenida italia que repercute unos cuatro euros más dar toda esa vuelta y volverte a comer semáforos o subir para arriba hasta las colombinas vale bajar por la renfe nueva y hasta la meda sunday que repercute en vez de cuatro en otros cinco euros una carrera que costaba cuatro euros se está convirtiendo en una carrera de ocho diez euros vale si yo cogía ante el taxi todos los días y era el cuatro euros el primer día que me cobran 10 lo primero que voy a poner por estafado al taxista que eso nos repercuta a nosotros pero bueno no 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 tiene nada que ver lo que yo digo es que perjudica al ciudadano que no va a poder coger taxi vale y al final cogerá otra alternativa o se irán o se tendrá que ir andando y nos perjudica a nosotros porque ese servicio no podemos realizarlo con una cosa tan sencilla de solucionar que coordinar los semáforos para que un taxi cuando llegue a ese cruce puedas ir a la izquierda que que no estamos pidiendo que nos pongan una rampa para saltar por encima de los edificios y que que gasten un montón de dinero en solucionarnos el problema estamos es una es una solución súper sencilla que que no cuesta nada sin embargo si no hay comunicación entre nosotros y ellos porque ellos no quieren que la haya vale pues ese problema persiste y recae sobre el ciudadano que es el que tiene que pagar más giro 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 antes me apunta una cosa lo que dice de muy giro desde el mercado digamos a la calle castilla que en principio cuando empezó la obra estaba destinado a que los a que entusa pudiera hacer ese giro pero el taxi no que eso no eso no no me sale de la banca eso estaba público en prensa lo que pasa que al final el giro de los autobuses no era posible porque no tenía espacio suficiente para girar izquierda derecha y al final tampoco giro y entusa pero entusa iba a girar pero y el taxi no otra falta de respeto más claro así como servicio público claro hoy la prolongación oponente por la prolongación de la avenida de italia hacia la plaza 12 de octubre por ahí no podéis pasar tampoco no la peatonalización aquella del mercado la avenida italia si también su momento también dijeron de que podríamos pasar siempre y cuando pusieron las vallas aquellas primeros que pusieron de plástico un 23 de diciembre que montaron un pollo en huelva de daupa porque un 23 de diciembre corta una avenida en hacia el mercado que venía gente de fuera y dijeron personalmente nos dijeron al que estaba de presente anteriormente a mí que eso para que se vayan acostumbrando la gente bien cuando empezaron la obra después en febrero o sea que desde si hubo tiempo eso ha repercutido y es que como todo lo que estamos diciendo que nos cortan las calles al taxi todo repercute lo mismo a nosotros que el bolsillo del taxi ni más ni menos el problema el problema de esta calle que dice no es ya que pasemos el problema es que ya no podemos ni entrar a recoger ni a dejar o sea personas mayores que ven allí personas con andador con silla de ruedas personas cargadas no podemos dejar la puerta de su casa tenemos que dejarla en la puerta de hobby o en la puerta de la caja rural de allí que eso es lo que te hablo de la accesibilidad tiene barreras digamos a la accesibilidad en huelva espero que cambie porque la verdad una cantidad de calle que estamos hablando aquí una cantidad de calles que siempre sostiene que lo que hablaste antes el precio del combustible no está para dar muchas vueltas que es una barbaridad me pongo vuestro lugar bueno por lo dicho rafael a seguir trabaja ahora no y me toca el descanso perfecto ya mañana los casistas que descansar una vez por semana una semana un día otros dos depende ser obligados como los regular bueno pues esta semana no voy a trabajar no 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 eso es una regulación se preguntó porque en algo tan importante como es la regulación del sector los descansos y repercutor los bolsillos se pregunta al sector y la verdad que los compañeros la gran mayoría si decía de bueno descansar de uno descansar dos perdón trabajar dos descansar uno y con los fines de semana alternativos estamos divididos entre a y b para los fines de semana y un 2 entre el grupo para los días entre semana y bueno un 66% estamos trabajando ahora mismo y muchas veces no cabemos las paradas o sea que si es verdad que luego hay horas puntas que faltan servicios pero porque también el tráfico se multiplica no podemos llegar a los dos de camiones hay muchas circunstancias que la gente no entiende pero sí la verdad que si tuviéramos 100% de la flota ahora trabajo para todo el mundo no habría bueno por lo dicho samuel muchísimas gracias estamos aquí por venir cuando queráis de madrugada está sino para 24 horas 24 horas a mitad fina tipo como la naranja se lo queda toda la peli roja lo que se tiene mucho ganante el gaso y los dos autónomos ya ni te cuento y cada tres meses el pellizco ahora ahora de cada 21 que mañana pasa mañana a ver qué dice la historia que hay que pagar tanto ahora el día 21 de iva bueno lo dicho os venís y os parece no después de las elecciones a ver si os sigue el mismo alcalde y otro alcalde otra alcaldesa y nos contáis bueno vamos a las perspectivas hablar con todo todo lo que nos llame hablamos con ellos le pedimos digamos nuestras reivindicaciones es nuestra reivindicaciones lo que le hace falta huelva evidentemente quien más sabe lo que le falta al taxi de huelva que alguien que tenga 20 25 años en el taxi o 30 años en el sector de taxi cuando se ha vivido yo como lo digo todo el mundo yo ya he vivido con dos alcaldes con cuatro concejales con tres p de policía pero yo sigo aquí y tendré que luchar por lo mío y otros han pasado bueno por lo dicho que tenía y no solo está civil que he visto por ahí eso que es lo que el taxi visto eso no es lo que eso no es nuestro no corresponde lo que tenéis inválido sino para inválido para para adaptar para personas así sea para hasta mi moral y hoy tenemos un sistema vehículo perfecto bueno por dicho rafael gracias muchas gracias cuando quieras venir por allí porque si después de la entrevista os van a llamar lo dicho gracias ahora la programación continúa en la se ha recibido un servicio con recogida en estadio nuevo colombino taxi huelva solo una llamada y estamos en el lugar de recogida y no bajamos el taxímetro hasta llegar al punto de recogida taxi huelva es patrocinador oficial de las retransmisiones de los partidos del recre taxi huelva teléfono 959 24 22 22 taxi huelva